Bueno, la reunión realmente ha sido muy positiva, muy gratificante para nosotros poder participar de esta iniciativa del Vicegobernador Pesati. Hemos mantenido reuniones durante el día de ayer con los distintos organismos provinciales y con empresas y cámaras de los diversos sectores. Y hoy también una reunión ampliada con las distintas áreas de planificación, de turismo, de agricultura. Creemos, digamos, la Cancillería, como ustedes saben, tiene más de 150 representaciones en el mundo, las embajadas, consulados y centros de promoción, con las cuales articula toda la información que surge de oportunidades, de negocios, de exportaciones, de inversiones. Toda esa información llega a la Cancillería, desde allí se trabaja con los diversos ministerios a nivel nacional y con las provincias, con el objetivo de ayudar a que los sectores crezcan, que crezcan en sus exportaciones, que crezca el empleo, que crezcan la cantidad de empresas que se insertan en el comercio internacional. Y esto, bueno, forma parte de estas reuniones que hemos tenido durante ayer y hoy. A partir de estos encuentros, ¿cuál es la perspectiva que se abre a las distintas economías regionales de la provincia? Yo creo que se abren nuevas perspectivas en el sentido de que hemos iniciado y acordado un trabajo conjunto de día a día, conformamos una mesa común, digamos. Esto no es una reunión donde vinimos a presentar y a retirarnos, sino que a partir de este momento se ha iniciado un trabajo conjunto que será, diría, del día a día y también con viajes todas las veces que sea necesario que nosotros vengamos a la provincia y que las autoridades de la provincia o los sectores vengan a nuestra Cancillería para trabajar en esto, en la internacionalización de más empresas y sectores de las economías regionales y de la provincia de Río Negro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.